hola amiguitos buenos días toca baño como en un vídeo les prometí verdad que les iba a decir que es lo que uso yo para bañarme para tener un cabello fortalecido lleno de vida ahora aprovechando que estamos en casita darnos un darnos este consentirnos a nuestro cabello y les voy a decir cómo preparo el agua le he hecho un puñadito de guanis y para tener un cabello fuerte después de tantos químicos hay que consentir los amiguitos es para hombres y mujeres se también todo lo que yo digo aquí en mi canal aplica para hombres y mujeres porque a poco los hombres no tienen cabello igual que nosotros las mujeres tenemos piel y todos nos queremos ver bien un tantito alfalfa lo que ustedes gusten pueden hacerlo muy cargado no es nada malo son productos naturales yo voy al rancho y me traigo al rancho con tres vacas me traigo todo por eso lo pongo en botes este es cola de caballo también para lo que yo a veces lo hago muy cargado por eso cuando voy al rancho y me traigo todo el rancho con caballos gallinas patos todo esto es hoja de nogal también se le echa ortiga verde puede echarsele también unos aceites como será aceite de romero aceite de poquito también porque tengo entendido que el aceite en el cráneo se calle el cabello no sé le pueden echar unas gotitas también o prepararlo con otras cosas que ustedes sepan que son buenas para él para el cabello y luego le lleno hasta aquí de agua miren así de agua así de agua y pues voy a ponerlo a hervir voy a ponerlo a hervir y pues taparlo ya para que hierva y ahorrarlos el gas yo soy muy ahorradora de gas de agua cuido mucho cuido mucho la economía de mi casa y esperemos a que hierven unos minutos y cuando estén hervidos ahorita ahorita les sigue ahorita les explico ahorita que hierva ya regresé ya cumplió el proceso para hervir mi agua mágica de hierbas poderosas para mi cabello para nutrirlo para reforzarlo para después de tantos químicos ya cuando esté hervido vamos a dejar que se enfríe para luego colarlo con este colador que tengo yo aquí lo vamos a colar pero después de que se enfríe porque eso no lo vamos a llevar al baño pero ya colado entonces cuando ya esté colado en esta vasija y el frío nos lo llevamos al baño y con eso lo vamos a usar pero primeramente lo que vamos a hacer bañarlo normalmente con champú el que usemos con lo que usemos normalmente nos enjuagamos con la regadera y esto va a ser el último la última receta la verdadera la última que con esto nos vamos a enjuagar pero ya hasta ahí no nos vamos a volver a enjuagar nos los vamos a dejar en nuestro cabello para que vaya actuando en nuestro en nuestro cuero cabelludo ay ando agitada porque en lo que estaba hirviendo agarré pesas y voy a seguir con mis ejercicios y seguimos amiguitos a bañarnos a bañarnos ay que a bañarnos y a a a a a a Gracias. 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 Gracias.